Leo Messi se indigna con Aníbal Godoy. Leo Messi y Aníbal Godoy se volvieron a ver las caras por Conca Champions y otra vez se pelearon cara a cara. Todo nació en un ataque de Nashville que tenía un futbolista suyo en el suelo lesionado. Y el equipo decidió seguir con la jugada. Momento en el que Aníbal Godoy le pide a Messi que frenara la jugada para atender al futbolista de Nashville. El ataque del Inter Miami terminó un remate desviado de Leo Messi que segundos después fue directo a buscar a Godoy. Tras quedar frente a frente, Godoy no se cayó y Messi respondió levantándole el dedo y gritándole una frase un tanto conocida y recordó lo que fue un cruce con Weghorst en la Copa del Mundo, donde también utilizó el término Bo.